En esta presentación voy a exponer unas ideas básicas y generales sobre el concepto de ciudades inteligentes. He estructurado mi exposición en tres vídeos, siendo este el primero de ellos y tratará acerca de la evolución tecnológica de las ciudades y sobre la definición y modelo de ciudad inteligente. Las primeras ciudades del mundo surgieron hace entre 15 a 5.000 años como asentamientos permanentes de sociedades sedentarias. No obstante, en la actualidad el concepto de ciudad antigua se liga a núcleos poblacionales donde sus habitantes no sólo se dedicaban a la agricultura y caza en las zonas colindantes, sino que tenían ocupaciones más específicas como son el comercio, los servicios y el gobierno dentro de la propia ciudad. La ciudad siempre ha sido un sistema de relaciones activas donde se ha ubicado la élite cultural e intelectual, dando lugar a la innovación tecnológica y a la reforma social marcada por su ideología, su cultura, su ética y sus valores. Las ciudades han actuado como pujantes transformadores de ideas y conceptos y creadoras de oportunidades de colaboración. La tecnología ha marcado sustancialmente la evolución de las ciudades. Hasta mediados del siglo XVIII, con la llegada de la revolución industrial, las ciudades no sufrieron cambios sustanciales en la forma de vida de las mismas, sino más bien un ligero retroceso durante la Edad Media. La revolución tecnológica que supuso la era industrial provocó el verdadero despertar de la evolución y transformación de las ciudades, iniciándose la primera gran migración del campo a la ciudad en busca de trabajo y dando lugar a que las ciudades comenzaran a convertirse en grandes núcleos poblacionales. A mediados del siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril movido por máquinas de vapor, otro gran avance tecnológico, facilitó que las ciudades no tuviesen que ubicarse prioritariamente en la costa o en las riberas de los ríos. A finales del siglo XIX, la invención del ascensor, así como la mejora de las técnicas constructivas, por ejemplo, de las estructuras metálicas, permitieron incrementar notablemente la densidad de población generándose grandes urbes verticales. Ya en el siglo XX, el uso masivo de automóviles hizo posible el crecimiento disperso de ciudades y la aparición de zonas residenciales alejadas de los núcleos urbanos. Por último, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la informática y de las redes de datos y de computadores, es decir, a partir de la evolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se están produciendo cambios decisivos en la mayor parte de las actividades humanas y las TIC se presentan como las tecnologías que pueden satisfacer más eficientemente los problemas de la gestión de las ciudades y las exigencias cada vez mayores de los ciudadanos de mejores servicios y seguridad para su vida cotidiana. Dentro de este contexto se encuentra el concepto de ciudad inteligente. La ciudad inteligente es una forma de afrontar integradamente y con ayuda de las TIC los problemas relacionados con la mejora de la calidad de la vida y de trabajo de los ciudadanos, seguridad ciudadana, etcétera, el desarrollo sostenible, cambio climático, etcétera, la mayor eficiencia de los recursos disponibles, energéticos, económicos, etcétera, y la participación ciudadana activa, utilizando nuevos modelos de gobierno. Podemos definir el concepto de ciudad inteligente diciendo que es la visión integrada de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Se busca la eficiencia, es decir, el logro de los objetivos marcados y la eficiencia al menor coste posible mediante el uso intensivo de tecnologías tales como las de sensores, procesadores, bases de datos, redes digitales, etcétera. Desde el punto de vista de las TIC, una ciudad inteligente es como un ser vivo compuesto de cerebro que lo conformarían los ordenadores locales o la nube, nervios constituidos por redes digitales de telecomunicación, órganos sensoriales formados por sensores, órganos motores constituidos por actuadores y conocimiento ubicado en bases de datos y en memoria. Las ciudades actuales se pueden caracterizar por una serie de propiedades entre las cuales se encuentran las siguientes. Complejidad, dado que una ciudad está constituida por un conjunto de elementos individuales muy variados que interaccionan mutuamente, que se autoorganizan en sistemas superiores altamente sofisticados y que presentan dinámicas no lineales. Diversidad debido a la pluralidad y heterogeneidad de los agentes urbanos que intervienen en las actividades socioeconómicas de la ciudad y se requiere la conciliación de intereses muy dispersos en los procesos de toma de decisiones. Otra característica es el cambio o dinamismo intenso asociado a situaciones de crecimiento o de contracción. Existe una gran imprecisión en las previsiones debido al dinamismo y complejidad de las ciudades y hay que aceptar la incertidumbre, tratar de comprenderla y convertirla en parte de nuestro razonamiento. Una última característica de las ciudades actuales es la inteligencia o capacidad para usar de forma efectiva y eficiente las nuevas tecnologías con el propósito de gestionar racionalmente y de tomar decisiones bien fundamentadas y la incorporación masiva de nuevas tecnologías. Los ámbitos de una ciudad inteligente los podemos agrupar en las siguientes dimensiones. Ambiente, movilidad, gobierno, economía, sociedad y calidad de vida inteligentes. Dentro de cada una de las dimensiones indicadas tenemos lo siguiente. Desde un punto de vista ambiental el urbanismo y la concentración de actividades humanas transforman y modelan notablemente el medio natural pudiendo dar lugar a agresiones ambientales. La dimensión ambiente inteligente está centrada en la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad y engloba los subámbitos de energía, agua, medio ambiente urbano y gestión de residuos. La movilidad inteligente tiene como objetivo mejorar la movilidad y el transporte y la accesibilidad en la ciudad y abarca los subámbitos de infraestructura viaria, transporte y tráfico, estacionamiento, conectividad TIC y accesibilidad. Desde un punto de vista político las ciudades han sido la cuna de las corrientes ideológicas y de los modelos institucionales que han conformado las diferentes formas de gobierno del mundo civilizado actuando como focos de las transformaciones sociales y económicas. El gobierno inteligente está encaminado hacia un gobierno abierto y transparente y que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividades y engloba los subámbitos de planificación estratégica, información geográfica de la ciudad, administración digital, transparencia y participación. Desde un punto de vista económico el éxito de la ciudad radica en que favorece todo tipo de intercambios comerciales e iniciativas empresariales. La economía inteligente se enfoca hacia un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación y encuadra los ámbitos de turismo, consumo, comercio y negocios, empresa digital, ecosistema de innovación y empleo y emprendimiento. Desde la perspectiva social la concentración de las actividades socioeconómicas con frecuencia origina problemas de exclusión, segregación y polarización social. Sin embargo la cultura urbana a lo largo de la historia ha generado más salud, más riqueza y más bienestar que los asentamientos rurales. La dimensión de sociedad o gente inteligente está orientada hacia potenciar el capital social y humano de la ciudad y cuenta con los subámbitos de colaboración ciudadana e inclusión digital. Por último la calidad de vida inteligente tiene como objetivo incrementar el bienestar de vida de las personas que forman parte de la ciudad gracias a aspectos como la salud, la asistencia, teleconsulta, etcétera, la educación, la cultura y ocio, los asuntos sociales, la seguridad y emergencias, el urbanismo y vivienda, la infraestructura pública y el equipamiento urbano. Muchas gracias por su atención.